hola qué tal muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores de mundo hispánico que diariamente están en sintonía las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales como siempre su reportero y su amigo mario guevara dándole información de primera mano que impacta nuestra comunidad hoy les quiero comentar de una alerta policial desde hace varios días mejor dicho semanas hemos estado reportando en mundo hispánico como en redes de estafadores que literalmente están aprovechándose de la vulnerabilidad de nuestra comunidad personas inoscrupulosas que vienen desde otros países como por ejemplo méxico también de pacto palipales pakistán toda esa área de por allá y están aquí en estos lados de georgia y en todo eeuu estafando a nuestra comunidad les comentábamos en una historia que hice una investigación que hice hace un par de semanas que la publicamos en mundo hispánico de que hay redes que están estafando con prendas de oro falsas los hombres yo les comentaba en mi historia en investigación que los hombres andan en carros particulares dando vueltas por áreas hispanas y estos sujetos interceptan a latinos por muchas razones y ya vamos a hablar de eso en un momento tengo una invitada especial conmigo pero mientras ustedes están conectando les estoy haciendo una pequeña introducción y mientras que los hombres salen a centros comerciales a buscar latinos para estafarlos las mujeres son desplegadas en vecindarios también hispanos casas móviles apartamentos y hasta en vecindarios de viviendas normales y estos tipos estas tipas tocan la puerta muchas veces acompañadas de niños y ellas lloran inventan un millón de excusas un millón de mentiras que es le tienen un hermano preso tienen a la mamá muriéndose de cáncer total que terminan convenciendo a las víctimas para que les compren sus prendas de oro y pongo entre comillas porque en realidad es fantasía son son prendas que ellos adquirieron hasta donde mi investigación me mostró que son una banda que opera de irapuato desde irapuato en méxico las traen para acá son prendas que compran sumamente a bajo precio allá en irapuato y la traen para acá y aquí las vienen a vender a 100 200 300 a como el cliente se deje esa historia se la saqué y dio lugar a muchísimos mensajes gente que me mandó sus joyas disque joyas no me mandaron sus fotos de cuando fueron estafados y gracias a dios nuestra comunidad abrió los ojos muchos apenas hace dos días me mandaron un vídeo allá en el área de warner robbins donde se acercó un vehículo elimina tengo este oro y la persona que seguidora mía rápido dijo tú eres un estafador ladrón vete de aquí no te compro nada y lo grabó en vídeo el tipo antes de irse le sacó el dedo ese vídeo lo publiqué en mundohispánico lo publiqué en mi página ya la gente está despertando sin embargo lastimosamente siempre hay alguno que lo agarra en un mal momento y siempre lo duermen y siempre termina gastando más ayer recibió una llamada muy interesante en la tarde la sargento arely ribera del departamento de policía de la ciudad de norcón me llamó y me dijo que estaba preocupada porque está preocupada la sargento porque ella me dice de que aquí en sus vecindarios aquí en sus en la ciudad que ellos cuidan en la ciudad que iba arriesgan sus vidas diariamente para mantener la segura vinieron estos desgraciados estafadores y se aprovecharon de familias humildes de familias hasta cierto punto ingenuas le sacaron el dinero pero para eso verdad ya que tengo ahorita más de un millar de personas conectadas la voy a poner ahí en cámara porque que sea ella misma la que nos cuente un poco lo que pasó estoy aquí en su despacho en el departamento de policía de la ciudad de norcón una agencia policial que lleva muchísimos años trabajando desde cerca con la comunidad y que precisamente está tratando de acabar con estas mafias con estas redes de inescrupulosos y bueno la voy a poner a en cámara buenas tardes arely buenas tardes mario bien gracias arely cuéntame un poquito sobre esta estafa que fue lo que pasó que lo que ustedes la información que ustedes recibieron bueno la de ayer fue una señora que me llamó y me dice que a ella la estafaron y le pregunté obviamente cuáles fueron los detalles ella dice que vinieron dos mujeres a su casa hispana que llegaron a su casa con un cuento que la mamá la tenía en el hospital y tenía que sacarla y necesitaban dinero y pidieron primero 800 dólares la señora dijo yo no tengo 800 dólares este le puedo dar 300 por la joya que ellos le estaban dando en cambio por los 300 dólares que era un préstamo porque iban a llegar el siguiente día antes de las dos para regresar el dinero van a cobrar interés la señora dijo no señora yo no cobro interés y entonces pues ahí fue la cosa la señora nunca se apareció obvio y entonces es cuando ella me llamó y me dijo mira fui estafada y le pregunté qué pasó es lo que me estaba diciendo y entonces pues hicimos un reporte pero hace dos semanas atrás vino una vecina mía que me estaba contando que a ella la estafaron también dos mujeres latinas que vivían al lado supuestamente que eran vecinas de ella que el esposo lo habían deportado y que ella necesitaba un dinero para sacarlo que no sé qué y un cuento ella también le dio 300 dólares lo único que ella tenía le entregó los 300 dólares le dieron una joya de oro pues ya sabemos no es de oro entonces yo quiero que la gente sepa que especialmente ahora en la navidad que es muy difícil entregar 300 dólares a cualquier persona por cualquier cosa porque duele la gente que trabajan tan duro y para ganarse su dinerito para guardarlo para hacer lo que tienen que hacer y entonces que vengan estas estafadoras como tú dices estas desgraciadas que vengan a quitar el dinero a las personas que tienen un corazón no quiero que la gente comenten que son unas pendejas que son que no se quiere todo el mundo todo el mundo cae de vez en cuando uno compra algo no le sale bien hasta lo mismo las mismas tiendas tu compra algo se te rompe no sirve tú sabes que que pasan las cosas pasan pero la educación es importante saber es importante tener la sabiduría de saber que estas cosas pasan uno va a hacer y puede ser que no lo engañen por medio de estas personas que llegan a tu casa tocan tu puerta y te están pidiendo algo no le abran la puerta no hable con esta gente si los ven en la calle si reconocen a estas personas porque mario estas personas quieren hablar contigo quieren hablar con los oyentes que digan esto lo que me sucedió no caigan ellas van a hablar contigo mario ellos quieren hablar quieren decir su cuento aunque tengan vergüenza porque les sucedió ellos quieren hablar porque quieren que nadie le pase esto especialmente señora de familia que tienen hijos que en ahora este tiempo es de familia que le vayan a estafar porque a mí me estafan de 100 dólares y ya me estoy muriendo me estafa imagínate 300 dólares de una familia humilde como tú dijiste mario es muy difícil muy difícil y me enoja y me choca saber que estas personas existen porque si yo las agarro le digo dos o tres cositas mario sargento para los que recién están conectando ya la sargento arely rivera el departamento de policía de la ciudad de norcross hablando sobre la estafa más común hoy en día aquí se han manejado estafas de billetes de lotería falsos se han manejado estafas de de hoy es el oro las joyas de oro falsas y la gente está cayendo sargento rivera nos puede decir por qué razón los latinos están cayendo en esta trampa cuál es por qué ellos se han convertido en el blanco de estos estafadores yo creo que este primeramente yo creo que muchas de estas personas ya saben que muchos de los latinos no van a hacer reporte que muchos de estos latinos no van a llamar la policía yo sé de dos casos en estas dos semanas sabrá dios cuántos han caído y que no sabemos de cuántos son que en realidad han caído entonces bien importante la policía te puede hacer un reporte de pep by deception o sea robo por este por engaño como un fraude más o menos eso mismo porque ellos te están entregando algo que dicen que es de oro cuando ellos saben obviamente que no es de oro entonces si se puede hacer un reporte yo digo la gente que algunas veces nosotros como oficiales no sabemos la ley exactamente cómo es pero si hay una ley contra eso las personas deben de llamar deben de dejarnos saber lo que está sucediendo porque mira estas dos mujeres están caminando en las calles de north cross sabemos que son dos latinas en el momento como oficial ya sabe que esto está sucediendo en nuestra en nuestro vecindario en esta ciudad ellos ven dos mujeres caminando en la calle o en un vecindario la pueden parar y pueden preguntar hola señorita cómo están a dónde van cómo se llaman que ellos pueden y tienen el derecho de hacerle eso a las personas entonces aunque no vayan a arrestar estas personas porque en realidad no tienen motivos pero si tienen el motivo de parales y decirle y preguntarles y tomar sus datos y preguntar a dónde van de a dónde vienen puedo ver tu identificación no enséñenme su identificación el deber de entonces los residentes es darle esa información a los oficiales un estafador cuando se ve contacto con un policía que le pide su identificación eso automáticamente lo va a poner en contra del espacio y la pared porque él sabe que anda haciendo algo malo no y el identificarse tarde o temprano podría ser usado en su contra claro porque ya sabemos que esas dos personas han sido identificadas no necesariamente que sean estafadores pero si entonces estas señoras estas personas que han sido estafados ellos dicen eran dos señoras tenían pelo largo pero corto tenían lentes tenían ojos café lo que sea se identifican y entonces nosotros encontramos estas personas en la calle podemos decir espérenos aquí vamos a traer las personas estuvieron estafados si lo pueden reconocer si lo reconocen y pueden identificar estas personas inmediatamente es arresto y sobre todo si las a la hora de revisarla les encuentran más de este tipo de joyas falsas no es prueba en contra de exactamente es muy importante para las personas que recién está conectando es muy importante que sepan de que aunque generalmente los policías les gusta tratar crímenes así que son más efectivos como robos a mano armada y todo eso así porque los policías son más rápidos para para ese tipo de delitos porque son más son más fáciles de probar en corte etcétera además los sospechosos son considerados altamente peligrosos siempre la policía responde más rápido a esto pero también existe la posibilidad de que si alguien es estafado pues no sé no quedarse brazos cruzados ella nos está explicando que hay un delito que pueden perseguir a estas personas y arrestarlas tal vez no van a tener la misma condena que otro tipo de delitos más graves pero igual van a castigarlos por lo que están haciendo es muy importante porque tal vez hoy en día que yo estoy hablando con la sargento en estos precios momentos van a andar por ahí estos tipos en sus vehículos o caminando tocando puertas buscando a la siguiente víctima así es que es muy importante todas las personas que están viendo este vídeo sepan de que esto se dio aquí en la ciudad del cruz georgia se acaba de dar pero no es exclusivo esto ocurre en todo el país he recibido reportes de washington reporte de texas donde hay mucha concentración de hispanos ahí mismo están estos estafadores gente que viene a hacer de las suyas gente que viene a convencer a la comunidad de que están necesitadas un familiar muriendo de cáncer es un ser querido mano de inmigración que necesitan 15 mil de fianza las historias son tan reales son tan convicentes de que fácilmente cae a cualquiera arelis según tu experiencia estas personas juegan con los sentimientos estas personas juegan con el dolor de los demás porque no les importa mentir sobre una enfermedad de su madre a ti a mí como padre o a ti a mí como hijo nunca nunca jugaríamos con algo tan delicado como eso pero a ellos no les importa se son tan desalmados que no tienen problema en decir que un hijo está muriendo de cáncer o una o su mamá está grave ellos son así ellos juegan con la sensibilidad del ser humano no exactamente y quién sabe que estas mujeres tal vez están amenazadas por otras personas quién sabe en realidad quiénes son estas personas que están haciendo esto no es buena idea no es algo que que yo le diría a la gente sepan lo que está pasando si alguien te está vendiendo algo si tú no conoces a esa persona no se lo compre si tú estás vendiendo comprando vamos a hacer un vehículo de otra persona en la calle sepa quién es esa persona pregúntale por la identificación por lo menos porque si algo sucede que algo pasa con ese carro que no te entreguen vamos a suponer el título algo tú puedes entonces hacer algo con la corte que lo puedes demandar si no hay información no sabe dónde vive no sabe el nombre de las personas entonces no hay nada que se pueda hacer sin embargo en este caso si se puede porque estas dos mujeres que les sucedió pueden identificar las estafadoras y tienen las pruebas las joyas falsas tienen las joyas ellas las tienen y entonces pues ahí se puede hacer algo yo no quiero que venga cualquier persona a mi ciudad para que venga a estafar a nuestra gente que está aquí humilde trabajando haciendo tratando de hacer su vida haciendo las cosas correctas para que vengan otros que vengan a estafar a estas personas esos desgraciados no me gusta no me gusta esta humanidad lo peor para mí es es la injusticia a la humanidad entonces pues yo quiero que la gente sepa que no se va a tolerar aquí no se va a tolerar tiene que abrir la voz tiene que denunciar este tipo de cosas y a las personas que le están haciendo esto para que puedan advertirle a otras personas que no caigan perfecto gracias estoy hablando con la sargenta arely rivera de la policía narcos sin duda alguna está conmocionada conmovida se le nota la frustración que tiene de saber que miembros de su comunidad a las que ella juró proteger defender acaban de ser estafados y lastimosamente es la realidad que está ocurriendo ahora aquí en nuestros vecindarios la investigación que yo pude hacer determiné de que estos tipos tienen la base en chicago y linoise y estos sujetos están operando desde linoise mandan vehículos a texas mandan vehículos a todos esta carolina del norte carolina del sur unidades llenas de mujeres y hombres y hasta niños esta persona como dijo arely muchas veces son coaccionadas pude hablar ya con una de las fuentes que hace esto y me comentó de que ellos tienen que pagar un precio por haber venido a eeuu por un año tienen que trabajarle a estos estafadores después de haberlos traído desde méxico ellos le pagaron el coyote ahora tienen que pagarles aquí por un año trabajando por ellos vendiendo 300 dólares diario por lo menos así tienen que cubrir la deuda si no pagan esta deuda le secuestran a un familiar en méxico porque ya están aliados con las mafias con los narcos triste realidad arely dijo la verdad muchas de estas personas están coaccionadas haciendo esto por la fuerza ese es su método de trabajo sin embargo también ellos son un tipo de víctimas ellos pueden abocarse a las autoridades y decir quiero denunciar porque yo me están extorsionando si yo no pago esta deuda van a matar a mi familia en méxico entonces tienen que también acercarse podrían en algún momento considerarse víctimas así que es muy importante verdad pero mientras esto no ocurre allá andan estafando a nuestra comunidad allá andan tocando puertas allá andan en los apartamentos estafando a nuestra gente y quien paga los platos rotos pues eso vuelve más inseguro a los vecindarios arely viene la navidad sin duda alguna cualquiera puede alegrárselo a los ojos dice un regalo bueno bonito y barato arely cuál mensaje tú le mandas a nuestra gente para que por abramos los ojos porque como tú me dijiste hace unos minutos estamos acostumbrados a comprar en la calle lo que se nos pone enfrente cualquier ganga cualquier cosa nos parece ganga y nos ilusionamos cuéntame un poco de eso arely exactamente pues culturalmente ya sabemos que nosotros compramos las cosas en la calle que tenemos ese don de estar en la calle vendiendo es muy cultural sin embargo ya sabemos que si no conocemos a las personas si están comprando algo que que en la calle o si alguien le toca la puerta no tiene que abrirle la puerta no tienen que hablar con estas personas aparte de eso nunca entreguen dinero en efectivo no reciban dinero en efectivo de personas que no conocen por cosas que usted está vendiendo porque ya cuando eso sucede no hay ninguna manera de recuperar el dinero la otra opción arely que recomendable es aquí justamente antes de entrar aquí a la policía vi que estaba un rótulo que decía que aquí se pueden hacer tratos de que alguien pueda comprar algo cuéntame un poco porque han hecho esta estrategia ustedes de permitirle a la gente que venga hasta la policía y que aquí adentro pueda hacer cualquier transacción porque ya tú sabes que esto no es un caso cerrado o sea que es un caso que ha sucedido desde que empezaron esa venda y compra de las redes sociales que ellos ponen que van a vender distintas cosas ya sabemos que hasta yo soy culpable de comprar cosas y ha tenido tú sabes éxito o sea que yo veo las personas que lo están comprando confío en quien son pero no siempre es así no siempre uno compra las cosas y le sale bien es bien importante que sepa la gente que aquí en la ciudad de Norcross y en muchos departamentos de policía si quieren comprar algo la persona que le está vendiendo algo usted le puede decir los veo en el departamento de policía ahí le entrego el dinero o tú me entregas lo que sea el objeto y ahí está grabado por voz y video entonces es una manera que las personas se pueden proteger sí de las etapas que están sucediendo y menos riesgo también cualquier ladrón se va a querer aprovechar sacar un arma sabiendo que está en el mero precinto de la policía exactamente lo pueden hacer afuera hay cámaras afuera entonces no necesariamente tienen que entrar pero sí si dicen lo espero en el estacionamiento de la ciudad de Norcross ahí tenemos cámaras nosotros entonces las personas que están comprando offer up en estos otros estas otras páginas o en el market en Facebook o en este en toda esa página que las personas compran cosas así en efectivo se tienen que proteger y entonces un sitio donde pueden ir para estar seguros que si algo está mal si lo estafaron por lo menos hay video y hay audio de la persona entonces es más fácil de agarrar a esas personas que están haciendo estafas perfecto para los que recién están conectando y están preguntando de qué estamos hablando bueno de una alerta policial una estafa que se está registrando cada vez de manera más masiva latinos víctimas de fraudes les llegan a sus casas les quieren vender oro disque oro pero son piezas de fantasía que al siguiente día ya están negras o verdes de diferentes colores pero de cualquier color menos gold menos oro pero lastimosamente se los venden como que fueran piezas de oro la sargenta nos acaba de explicar para los que recién se están conectando vayan a ver el video más desde antes y la sargenta nos ha explicado de que hay un delito que se puede perseguir se puede procesar estas personas pueden ser arrestadas estas personas pueden ser enjuiciadas incluso hasta deportadas si son arrestadas aquí en Guinet les espera un proceso legal y después inmigración porque aquí en Guinet muy rara vez se salva a alguien de caer en manos de ICE pero estos tipos están tan entrenados de que ellos juegan con la sensibilidad con el dolor humano ay se me murió un ser querido ay tengo a mi familia muriendo de cáncer necesito este dinero urgente se lo empeño yo lo vengo a sacar mañana pasado mañana en un mes ellos dan una mentira porque no quieren parecer como que como que quieren venderlo se quieren parecer como que están sacrificando algo así lastimosamente y nuestra comunidad está cayendo por eso que la sargento ayer me habló y me dice Mario hagamos esto para educar a nuestra gente para que nuestra gente sepa que debe de cuidarse y obviamente el mundo hispánico siempre comprometido con la comunidad con tal de educar y con tal de que no vuelva a suceder otra estafa como esta decidimos venir a entrevistar a la sargento y ella aprovechó a darnos unos consejitos adicionales verdad para los que compramos en línea porque ahorita en día en Facebook por cierto hay muchas estafas en Facebook muchos celulares dice vendo el iPhone X a 100 dólares a 200 y allá va la gente a comprarlo cuando resulta ser son teléfonos clonados falsos son teléfonos o en el peor de los casos le ponen una pistola en la frente y le dame el dinero porque saben que lleva cash así que todo eso es importante que lo tomemos en cuenta viene la navidad los ladrones quieren dinero fácil lo que a nosotros nos cuesta ganar ellos lo quieren fácil y se rebuscan lastimosamente nosotros latinos somos muy vulnerables ellos saben que difícilmente vamos a denunciar a la policía entonces saben que los latinos cajeros electrónicos automáticos de los que caminan así nos miran ellos porque saben que andamos cash y para los ladrones somos presa fácil por último Arelis cuéntanos que va a hacer la policía con respecto a esto ya tienen planeado algún tipo de investigación exhaustiva para dar con estos malhechores y hacerlos pagar por lo que han hecho bueno todavía no porque el reporte no ha llegado a los detectives pero ya la capitán sabe lo que está sucediendo ellos están en la alerta para que si esto sucede otra vez tener poder ir a hacer otro reporte sin embargo lo más importante es que las personas sepan que estatadores están aquí todos los días todos los días algo va a suceder puede suceder entonces se tienen que educar tienen que saber que no hagan contrato con personas que no conocen y si van a hacer algo tómalos los datos a esa persona enséñenme su identificación que si en realidad ellos están vendiendo algo y no tienen nada que temer entonces le van a entregar la identificación a mí no me importa que tú tengas mi identificación mi número de teléfono estas personas también le dieron números de teléfono a la señora un número de teléfono que hoy tiene tiene señal 10 minutos no va a tener correcto y entonces ellos dicen no yo me llamo Evelyn una de esas de las estafadoras no yo me llamo Evelyn aquí está mi número de teléfono mira hasta te llamo de mi teléfono cuando ya tú tratas de llamar ya te bloquearon claro entonces y hasta la persona no se llama Evelyn entonces por favor mi gente que los quiero mucho me duele cuando la gente abusa abusa del corazón de la persona latina defiéndense no pierdan el dinero tan fácilmente yo he vendido vendí mi sofá por mi Facebook página tú sabes y los vendí pero se los vende a una persona que conozco y aparte yo no se los voy a entregar hasta que ellos tengan el dinero tú sabes y sumado a eso tú siempre andas tu arma contigo porque tú eres una oficial de la ley todo el mundo se da cuenta que tú eres policía bueno sí quién va a querer estafar un policía no 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 pero sí me han estafado o sea yo he caído también en distintas cosas o sea vendiendo o comprando cosas que uno se cree que es auténtica y en realidad un argolla así como un brazalete que no o sea se ve que es de verdad pero tú sabes que los chinos hacen oye ellos pueden reproducir todo lo que parece este de verdad y en realidad no es si la cosa te cuesta o sea si ellos te dicen que te van a hundir un iphone como tú dijiste este iphone que está en tu cajita está pesada tú ves que hay algo está hasta sellado tú lo llevas a tu casa lo que va a tener una piedra adentro correcto si el vendedor honesto no va a tener problema en que tú hagas las pruebas respectivas exactamente si yo voy a vender no 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 mira vamos hasta la joyería vamos yo te llevo vamos a ir a la joyería vamos a ver el valor de esta joya de este anillo de este diamante vayan a esta joyería vean ellos no le van a importar especialmente nuestra comunidad no le va a importar que uno vaya a uno de sus negocios para ver si es falso o no o cuál es el valor porque te están vendiendo algo de dos dólares por trescientos dólares exactamente gracias a todos los que han estado conectados a este facebook live agradecido de todo corazón por haber prestado atención a esto compartanlo déjenle saber a sus amigos familiares y amigos de que está ocurriendo sigue ocurriendo no es nuevo esto ya tiene meses quizás hasta un par de años ocurriendo pero se han puesto más intensos al punto que ya tocan puertas tan desalmadamente tan descarados y engañan le dicen yo soy el vecino vivo aquí en la siguiente cuadra en el siguiente bloque una gran mentira estos tipos vienen desde Chicago Illinois esa es mi investigación que pude hacerlo por eso lo digo con bases y aquí vienen y lo distribuyen por todo North Cross por todo Sabana por todo son áreas una semana en un lado otra semana en otro hasta que cae muchísima gente pero lastimosamente para ellos esto muy pronto se les va a acabar porque ya la policía está enterada también inmigración ya está enterado estuve hablando con fuentes de inmigración hace unos días ya están enterados también algunos de esos tienen hasta peticiones de asilo tienen unos sus fraudes por ahí no quiero dar más detalles porque no quiero afectar la pesquisa de las autoridades pero ahí ya hay muchas cosas tengo nombres ahí hay nombres que van sonando hay una perla por ahí etcétera etcétera que nomás quiero advertirles ya les tienen el ojo puesto y tarde o temprano van a caer tal vez días tal vez semanas meses o hasta años pero tarde o temprano van a caer Arely es experta en meter presos sin vergüenza porque ya lo he visto así es que aquí se está riendo de hecho se está riendo porque es experta en meter presos a gente sin vergüenza la he visto tantas veces y Arely tú estás comprometida con la comunidad entonces estoy segurísimo que tú no vas a descansar hasta hacer pagar cada una de estas gentes por sus fechorías antes de retirarse tú de tu departamento de policía tú vas a hacer pagar a esta gente eso es así bueno si pudiera agarrar a todas esas personas que le hacen daño a nuestra comunidad si pudiera yo ser tan poder poderosa no sé si puedo ser tan poderosa pero si le puedo advertir por lo menos a la gente aquí me pueden llamar o sea mucha gente me llama que no son necesariamente de la ciudad de Norcross me pueden llamar de otros condados de otras ciudades si tienen cualquier inquietud una duda cualquier pregunta mira yo ayudo a todo el mundo a mí no me importa ayudar a todo el mundo siempre y cuando las personas estén sana y salva que no pierdan el dinero que ellos trabajan tan duro para obtener para que se protegen ellos para educar a la comunidad que estas cosas no pueden seguir sucediendo y ya tú sabes Mario que esta gente tiene razón vienen de muchísimas partes no necesariamente de aquí pero nosotros lo queremos agarrar si lo podemos agarrar porque así entonces pues nosotros son dos personas más que no están en la calle estafando a otras personas son muy pocas son dos personas pero hay muchos que lo hacen y entonces la gente si van a comprar te digo que hay mucha gente que me llama y me dice no compré un trailer el trailer no tiene papeles no tiene el título ya le di el dinero no me quiere ahora yo se lo entregué no me quiere dar el dinero cosas así que uno si puede hacer algo o sea pero tiene que tener la información de la otra persona tú no puedes demandar al blanco o al moreno o al latino se tiene que tener tiene que tener nombre una ubicación una dirección entonces es muy difícil para nosotros tratar de de arrestar personas que no conocemos o sea que no tienen ni el nombre correcto de esas personas entonces bien importante mi gente por favor no se dejen estafar estamos aquí para ayudarlos inquietudes ustedes me pueden llamar aquí porque ya mucha gente me han llamado y yo no los puedo proteger o ayudar ya cuando entreguen el dinero o tengan una cosa falsa o tienen una caja vacía con una piedra sin embargo ya saben que pasen la voz díganles a su vecino díganles a su gente que no se dejen de llevar por estas personas que lo que hacen en la calle es estafar a otras personas a nuestra comunidad también que tú sabes que nosotros tenemos el corazón tan grande y nosotros este queremos ser buenas personas sin embargo esas personas no son así muy importante también comunidad abramos nuestros ojos por nada en el mundo metamos desconocidos a nuestras casas como se nos ocurre meter a alguien que dice que es nuestro vecino si nunca lo hemos visto en el vecindario como aunque venga una o dos mujeres con un niño no sabemos pueden traer un arma hay mujeres asesinas también o sea hay mujeres ladronas hay mujeres asesinas puede ser saca un arma y hace una matazón o sea por favor comunidad abramos nuestros ojos para eso hay que abrir la ventana no no estoy no estoy interesada en otro día o si no y si no se van mira voy a llamar a la policía les aseguro que en un minuto ya no la va a tener ahí porque así es verdad no metamos desconocidos a nuestros hogares nunca a mi casa no entra un desconocido nadie cuando me tocan la puerta algunos religiosos hemos hablado de la puerta para afuera pero a mi casa no entra un desconocido porque yo no sé sus intenciones uno no conoce el corazón de la gente uno no sabe la maldad gracias a todos las cientos de personas de que a mí me han abierto las puertas de su casa y me dejan detrás de su apartamento pero me conocen soy periodista y ya me conocen por medio de las redes sociales pero a un desconocido o sea por favor diferente es por ejemplo si le llegan a tocar la puerta y ven una persona con un arma va de civil no asuman no asuman de que es policía no necesariamente es policía puede ser un delincuente que lleva su pistola a la vista tengamos mucho cuidado ya si es un uniformado completo con un uniforme uno los conoce una patrulla enfrente podemos abrir la puerta si queremos no estamos obligados pero si queremos podemos abrir la puerta y decirle en que le puedo servir oficial etcétera pero de lo contrario no abramos la puerta nos van a atracar nos van a robar así que muchísimas gracias a toda nuestra comunidad por haber estado conectada gracias a la sargento Rivera por habernos dado este tiempo este espacio algunas palabras últimas para despedirnos de nuestra comunidad Arelis igual pueden entrar a cualquier departamento de policía para hacer un intercambio van a entregarle dinero a alguien van a hacer un cambio de un objeto cualquier cosa pueden entrar a muchos departamentos de policía que tenemos ahí ya tuviste el señal que dice aquí nosotros aceptamos el cambio de entrega de offer up vamos a suponer esa página entonces aquí se puede hacer aquí entonces si la persona no quiere ir a un departamento de policía bueno entonces ya eso debe de ser un señal que algo está mal algo está mal ellos no están haciendo no están este no tienen este buenas intenciones entonces protégense de este tipo de personas si yo estoy vendiendo algo y yo digo bueno Mario te veo allá abajo te veo en el departamento de policía si los dos estamos no estamos haciendo ningún mal no estamos vendiendo algo que no sea a mi como cliente o como vendedor de cualquier otro formación si alguien me dice te veo en la policía me da confianza si yo te quiero vender algo y tú me dices te veo en la policía me siento más tranquilo porque tú no me vas a robar mi objeto tú no me vas a robar mi teléfono y si yo como vendedor te digo te veo en la policía tú también tienes que sentir más tranquila porque tú dices no me vas a robar porque ahí van a estar los policías o sea esa es parte de la confianza buen ejemplo Arely entonces ese es mi mensaje para las personas que uno no tiene que verse en un sitio en una casa de una persona tú sabes que me llamó un señor no hace mucho que él tenía su negocio en una de esas páginas de Facebook cualquier cosa y lo contrataron dijeron bueno vamos necesitamos un pintor por favor venos en tal y tal casa el señor fue para darle un estimado de pintar su casa no era la casa de las personas obviamente le pegaron y le quitaron lo poquito que tenía se lo quitaron pasaporte todo se lo quitaron y aparte de eso no solo se lo quitaron le pegaron y lo dejaron bien lastimado imagínate que que buen ejemplo que nos ha dado ojalá que toda nuestra comunidad que esté ahorita viendo este video abramos nuestros ojos reflexionemos reaccionemos démonos cuenta de que no todo el mundo tiene buen corazón tal vez uno no anda pensando en hacerle daño a otro pero allá afuera hay mucha gente que sí muchísimas gracias por haber estado conectado a este facebook live han sido cientos y cientos de personas viéndolo por favor compártanlo y lo más importante abramos nuestros ojos la próxima vez que te quieran estafar llama a relis y llama al 911 o dile te veo a la policía y ahí te compro tu joya ya verá como los hace correr hasta pronto mi gente Dios me los bendiga gracias y feliz tarde disfruten su día martes y hasta la próxima se despide su amigo y su reportero Mario Guevara recuerde lo vio primero aquí gracias hasta pronto